Haciendo la diferencia New Generation Crew Producciones Ortega 507.com Seguimos a la vanguardia Las damas de guerra Ladies War Song Ladies War Song El Baby Blue No estamos creyendo Adey, la jefa No, no te vayas No es infiel Después que gemías odiando a tu novio Y al morro llamando a tu fucky ser Otra mujer Mientele 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 un pie, 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 un pie corto que el película arroba DJ Munoate el mismo devil en combinación con el assassino motherfucker chino brada hay, anoche casi matan a ese guay corto que el loco del piano desde el banco hacia el west side te voy a consultar al pueblo quiero preguntar cachazo, 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 cachazo cachazo, cachazo, cachazo ya watch this ya me gusta uy ya llegó el desorden ya llegó Nando Boom te trae el desorden ya llegó el desorden ya llegó Nando Boom te trae el desorden tráeme y a Soña también a Ibon tráeme y Bet también a Marisol dígles tanto boom aquí de nuevo llegó ya llegó el desorden ya llegó Nando Boom te trae el desorden ya llegó el desorden ya llegó Nando Boom te trae el desorden ella es del gasto pero sin siempre claim nunca cochina siempre que la veo mi mente maquina y no cualquiera que ese culo le camina díselo suerte tramo a los huevos no camina con ese flow ella me sube la estamina todo lo que se pone le combina no le importa lo que otras opina el desorden ya cortate en un pillo que nadie le quita una telecompara que ella es del viento yeah yeah me mató djn1507 criminal i like que tu me fascina el baby blue no estamos creyendo Adey la jefa sabes que tu me miras el mundo pero me gira te veo down y yo quiero prenderte si te falla hoy puedes perderte siempre hay una con ganas de tenerte y aprovecha lo que se nos da suerte oye bebecito conmigo tu andas shit sorry for you pero tu eres pa mi vamos pa la playa si quieres gasto mil tu seguridad te la brinda un fusil pero no te prometo el cielo te prometo ser tu mundo entero enseñame tu corazón te quiero velo pa me calo con un poquito de veneno sé que la vida es dura ya 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 Y así está bailando como raca, en la tarima cualquiera desbaraca Ya me gusta cuando hace el bully free, pa' hacer dotty wine y las botas con el wine and coach Cabeza en el piso, pierna en el aire, lento y también veloz Tú eres la campeona del baile, moviendo la cintura, por eso que estás en el top Cuando tú subas la tarima y tiras tu paso a tu meneo, aquí dale un culo Hay un nuevo baile que se llama el pique, pica, 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 pica Pica, 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 pica Arroba, un jay, un moate Compatía, chía, 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 unicelada con chile, ge, 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 unietero de fin pop, su, ni Debemos y no debes a tempo, hay, tri, oco, oco Ten cuidado que va a agarrarte, es el hombre del petate Ten cuidado que va a agarrarte, él no está pa' perdonarte Ten cuidado que va a agarrarte, es el hombre del petate Ten cuidado que va a agarrarte, él no está pa' perdonarte Si te agarras, su, su, si te cores, su, su, si te agarras, su, su, si te cores Suerte, su, suerte Quiere, quiero, 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 déjese pire agua y baro ¡Pero todo no quiero carnavale! ¡Te pase, te pase, te pase! Guayo, 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 guayo Ya me vale pelear contigo, no voy a rogar Si va a ser a la mala, pa'l enfermo lo que pida Yo no quiero que llores, por favor colabore De aquí nadie sale sin pagar la cuenta y usted la debe Te gusta hacerla, pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento, si te gusta hacerla Pero que no te la hagan, la vida te da sorpresa Báilalo lento El Baby Blue, no estamos creyendo La vida te da sorpresa La vida te da sorpresa La gala, la gala, la wine and go down Go tell them again Ponme la mano aquí, Catalina Que la tengo fría Ponme la mano aquí, Catalina Que yo la tengo fría Ponme la mano aquí, Catalina Si no yo me voy a morir encima mia Ponme la mano aquí, Catalina Que yo la tengo fría One phone call it tech To make some YY pop a heart And drop down flat From your What you think? DJ Nuno 507 Criminal What you think? Machiavelli I need a thick grill como Nelly Bro Quiero su celli A lo balotel Indisciplina porque ella es de alcurnia Ah Y tiene un fucking mego Aurora Boreal es otro Haze Noruego Y un par de percos pa' cae en su juego Éxtasis en su mente Mis ojos rojos contemplaron A la freaky de los gustos raros Le gustan los maleantes caros De los que su padre no aceptaron Mis ojos rojos contemplaron A la freaky de los gustos raros Me gusta lo mal y hace caro Mi diablita Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se mueve Bebecita Tu nombre te ama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y cuando se esconde el sol tú quieres Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Chori 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ella quiere un par de dolas Y si se lo pido no lo quiere dar Pero siempre me enreda y me quita la plata Dice que me quiere como sufre Porque dice que los amigos no se tocan Pero quiere pa' la peluca y que le pague la plata Ahí sí, ¿qué es lo que te pasa a ti? Ey, baby, ¿tú crees que soy cueco o qué? ¿Tú quieres que plata te dé? Y tú no me das ni por leer ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ey, baby, ¿tú crees que soy cueco o qué? ¿Tú quieres que plata te dé? Y tú no me das ni por leer Siempre quiere que te dé Y ahí es donde tú fallas Falla, falla Ahí es donde tú fallas Tú no me das ni por leer Y ahí es donde tú fallas Falla, falla Ahí es donde tú fallas Y ahí es donde tú fallas Y ahí es donde tú fallas Qué mala, lo que me hiciste tú Qué mala, tú eres mala, Lulú Qué mala, tú me hiciste vudú Qué mala, jajajaja Esto me decía mi mami Ella no te quiere a ti, Japanese Ahora que me veas, te me murió No encontré Lulú allá en Nueva York Por eso prefiero estar solo Comprarme Versace, Lush y Polo Ahora que me gane, yo la loto Tengo todo dinero en el banco Le meto yo la nomba, Juan, yo solo Le meto yo la nomba, tú Báchenme las manos en alto Y vivo por la calle continuión El Baby Blue No estamos creyendo Adey, la jefa Haciendo la diferencia New Generation Crew Producciones Ortega 507.com Y caen como muñeco Suena la que tengo Ven, yo mismo se la meto So money, baby En la nube están los caletos Y a los yeyes matan No solo son los del ghetto Chacalea, chacalea y que la muerte te vea Aquí todo el mundo quiere el 6 y nadie se deja Vivo con tu friend con el que tú parqueas Si con el mismo cuidado Yo también mamá Pero vieron como pesa un cazador Carreterazo por el corredor Lo vengo gateando desde el jamón Ella no quiere Gucci, ni Prada, Fendi, ni Louis Vuitton No le importa el jacuzzi, limosina, ni mansión Pensaste que con toda la plata tendría su corazón Pero con letras dulces me la llevo a mi sillón Y eso que no tengo ni un peso Pero a ella no le importa eso A la hora te dame un beso Ella me lo da sin esfuerzo Eso que no tengo ni un peso Pero a ella no le importa eso Pero a ella no le importa eso A la hora te dame un beso Ella me lo da sin esfuerzo Galán, galán Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga pa' acá Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga pa' acá ¡Suscríbete al canal! 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 Pegelina, Pegelina motion, Pegelina, Pegelina motion, Pegelina motion, Pegelina, Pegelina motion, ride the suite on the bicycle seat Y'all I want you wine, I want you ride for the Jackie and Grind, I want you ride till you lose your mind, I want you ride till you soaking wet and I want you rail up in a bicycle time This is no PBS, so I'm about such a trick on the BMX Say you love me, but you're not see me, yeah, girl, I ain't have that thing Yo quiero una zapatilla pa' mi Tú quieres plata, prenda y cosas hermosas Y quieres que te traten como si fuera una diosa Todo el mundo sabe que tú eres bola puerosa Ey, deja esa cosa De verdad, yo nada más te quiero preguntar Y cuando respondas, respondeme la verdad Quieres que te lleven a bailar y a chupar ¡Ay, qué sopa! ¿Qué tú me va a dar? Que te lleven pa' la disco y te lleven a pasear ¡Ay, qué sopa! ¿Qué tú me va a dar? Tú quieres que te monten en el carro del jefe Y quieres que te compre ropa de estudio F Cartera de marca y victoria si creen Y no quieres dejar que yo me coma ese chicle Ven, ven, vente pa' acá Tú quieres que te deje y tú no quieres ganar Por eso nuevamente te voy a preguntar ¿Qué sopa? ¿Qué tú me va a dar? ¿Qué tú me va a dar? Que no se imagina que los viernes que sales con tu prima Cuando tienes más de cuatro pintas encima Quedas meneándote duro en la tarima ¡Hija, mamá! Si se entera, ay, ay, ay Tu mamá se transformaría en samurái Cuando veas que su hija la santa Se vuelve loca si le ponen day-day Si tu mamá te viera, yo estoy seguro que te va a tu fuera Y de la casa ya te va a sacar de vera Son un millero de 4 pintas encima de una lifted Ser una flor de 4 pintas encima de la muerte Si tú me vas a tomar cuidado Si, el chibre de 14 pintas encima de la pintas encima de laато Un miller de 15 pintasấn encima de la castidad encima de la finalidad Sin mucho estarlo cambiando de 5 pintas Sin mucho estarlovit Sin mucho estarlo con esas dramas Sin mucho estarlo con esas martes Sin mucho estarlo con esta casa Sin mucho estarlo con esa partena Cuando tienes 70%ạn admira Sin mucho estarlo con ese niño Sin mucho estarlo en la deliverance Que quiero que tu Anyoneventions No tiene que Name Tercer La gente legaliza Jamaica we're so blind We are behind Tatuado en la espalda Blusa ahí en minifalda No tiene a nadie que la amarga Ni la trauma Ella no cree en esta vaina No está Patada creyendo en money Cuando ella se activa Es que hay plena paladiales Síguenos en Instagram y Twitter Y Twitter Arroba New Generation Crew PTY Producciones Ortega 507.com Las damas de guerra Ladies Warzone Ella se va con la fren No creen aquel dicho que la deja el tren Tiene su carro también Hasta sin licencia ya pasa el retén Nadie me manda a mí Ella dice así Yo pago lo mío Y no quiero que ningún perro Me la voz Ni ella y yo Locos de amor En un mundo que intentó Acaba este love Y no lo logró Porque aquí hay amor Siempre un chinchevo Con doble intención Que yo, que yo y que yo Pero es que Dios Nos da su bendición Porque hay amor Aquí Aunque dos, tres gentes Botaron corriente Y quisieron destruir Hay amor Aquí Abrázame fuerte Que hasta la muerte Vamos a seguir Hey girl Te puse como te puse Bien bonita y skinny Ahora si te pones Shortcito y bikini Todos quieren tu pum pum Cuando te pone una mini Y ahora te me pierdes Puro tiempo de houdini Te listo el plan mami Sé como tú vienes Sigue con lo tuyo chacalito Lo que frenes Ahora quien te aguanta Parqueando con mi frenes Hace ring a la cabeza Es lo que tienes Hey girl Teddy go bye 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 Se hay más como tú guiar Más como tú guiar Yo no me voy a traumar Sigo siendo el mismo chacal Y go bye 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 Si hay más como tú guiar Más como tú guiar Yo no me voy a traumar Sigo siendo el mismo chacal ¡Gracias! 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 La guía le dice que yo estoy bueno Dice que me quiere aunque yo sea ajeno Ella me dice que yo soy su macho Y que por más su novio ella le importa los cachos ¡Ey, Tuyu! ¿Qué le pasa a ella? Como ella va a preguntar eso Si cuando prueban la carne se quieren con hasta el hueso ¡Ey, morena, ven dame un beso! Y verás que con mi lengua hago que se derrita el queso Siempre con mi perfil limpiecito Quiero bolita en la cara pa' que me pueda dar un buen besito Rico, un par de puchos pa'l pesito ¡Ey! ¡Y seis, seis, listo! La guía le dice que yo estoy bueno Dice que me quiere aunque yo sea ajeno Ella me dice que yo soy su macho Y que por más su novio ella le importa los cachos Que soy un dulce, que soy un pastel Que todos a mí me quieren comer vivo en el hotel Que yo soy más sabroso que la abeja de miel Chamada y chantel debajo del mantel De a otras que lo hacen en la cama bien cruel Estas son las toquiales que tengo en San Miguel ¡San Miguel! 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 ¡San un testimonio! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡Suscríbete! 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 Las damas de guerra Ladies Warzone El Baby Clue No estamos creyendo Adey la Jefa ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¡Seguimos a la vanguardia!